Uno no quiere ser alarmista en torno a este tema de Donald Trump, pero hay varios datos que cuando uno comienza a escarbar resultan reveladores e interesantes. Y son datos, son peculiaridades de las que yo llamo cotidianas, ligeras y triviales. Y el reto aquí es uno mantenerse sosegado porque caramba, son cosas tan reveladoras como perturbadoras. Miren, voy a comenzar a compartir con ustedes de inmediato algunas cosas que pendejamente como que bueno, gran cosa. Número uno, no es lo mismo decir Ryan Wesley Roof que simplemente Ryan Roof. ¿Y por qué razón? Bueno, pues porque casualmente en Florida hay cientos de miles de Ryan Roof. Es decir, es un nombre y un apellido común en Florida. Ahora, Ryan Wesley Roof ya eso limita la cuestión, limita el cerdo. Ahora, otro dato más inquietante. Donald Trump estaba en su campo de golf en la Florida, en West Palm Beach. Pero la comparecencia de él no era pública. Y como no era pública, no estaba en agenda. Y como no estaba en agenda, no se podía saber o determinar, al menos no desde fuera. Es decir, una persona ajena a la institución como tal, que Donald Trump iba a estar jugando golf a esa hora. Ese es un dato cuasianodino, cotidiano, doméstico, que resulta perturbador y revelador. ¿Cómo Ryan Wesley Roof sabía que Donald Trump iba a estar ahí a esa hora si él no tenía el mecanismo público para saberlo, dado que como no era una actividad abierta, no se tenía por qué comunicar? En pocas palabras, Donald Trump, propietario del campo, decide para sí, voy a jugar golf el domingo. Lo sabrán sus amigos, no sé, sus familiares. Y quizás lo sabrá, y aquí viene el punto interesante, quizás lo sabrá el personal de conserjería y el personal interno que tenía que recibirlo. Simple. Más nadie. Ah, y alguien que no tenía que saberlo. Ryan Wesley Roof. Un hombre que, y aquí comienzo a dar datos sobre quién es este elemento. Un hombre que, en el año 2002, fue detenido y se le presentaron cargos por portar un arma totalmente automática. Lo cual hace que la misma caiga en la etiqueta de arma de destrucción, punto, 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 eso mismo, masiva. Entonces, este hombre tenía en su poder un arma totalmente automática. Decir que tenía un arma totalmente automática significa que este señor, por allá, por el año 2002, tenía en su poder un arma de guerra. Oiga bien, no es lo mismo un rifle convencional para la venta que no está confeccionado para desplegarse en toda su magnitud. Cuando lo hace en toda su magnitud, se convierte en un arma estrictamente de guerra. Bien, entonces, ya tenía otros cargos, por ejemplo, cargos de agresión, etcétera. Aunque el hijo, hablando para CNN, dice que su padre no es una persona violenta y afirma también que en Florida es posible, dice él, el muchacho, es posible que estén exagerando las cosas en torno a su padre. Yo vi un video de Ryan Wesley Roof, en el cual él apoya totalmente el conflicto en Ucrania, es decir, la postura estadounidense en el conflicto entre Rusia y su vecino, Ucrania. Entonces, es una persona que ideológicamente está del otro lado. No comulga con nada de lo que comulgue Donald Trump. Ahora bien, luego de revelar este dato así tan en buen dominicano pendejo, ya no dino, de que él, caramba, de que no estaba supuesto él a saber que Donald Trump iba a estar ahí. Y no tenía por qué saberlo porque esa actividad no era pública. Ahora voy con el otro dato. Dato que usted decidirá si entender que es perturbador y es la crítica que se vuelve a hacer al servicio secreto. Bueno, lo detuvieron, dirá usted. ¿Lo detuvieron? No, pero espérese. No, así no, un momento, no tan rápido. Ese señor no estaba supuesto a estar ahí. El servicio secreto lo detuvo momentos antes de cometer la desgracia. Amén de que él llegó a disparar. Oigan bien, llegó a disparar. Pero es que él no debió llegar ahí. Es decir, que una vez más tenemos un hueco en el servicio secreto. Y aquí yo voy a cambiar la narrativa. Oigan lo que voy a plantear. No necesariamente esto se debe a un hueco o a una debilidad del servicio secreto. Bien pudiera ser que nosotros estamos sobreestimando la realidad. En el sentido de que presuponemos que un servicio secreto que cuida al presidente de Estados Unidos tiene que ser inquebrantable. Tiene que ser impermeable. No puede fallar. Sacando de la ecuación entonces al ingenio humano. En este caso, el ingenio humano operando en la persona que tuvo la determinación de acabar con la vida de un expresidente nada más y nada menos que de Estados Unidos de Norteamérica. Porque lo que vemos es el resultado final. ¿Y cuál es el resultado final bueno? Que él estaba con un rifle AK-47. Y uno se pregunta, ¿pero cómo es posible un arma tan grande que visualmente... Bueno, ni usted ni yo sabemos si él llegó a camuflajear eso. Al menos en el tránsito. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la Agarra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble. ¡Cien mil! Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos. Ve al punto de venta del lotedón más cercano. Juega la Agarra 4 por tan solo 25 pesitos. Y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así, ponme ahí como 10 Agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbanme esto ahí porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco, bueno. De entrada al campo de golf. Usted y yo no sabemos si simplemente él entró por su casa, ¿no? Como dicen por ahí, o si en efecto el elemento en cuestión usó urdimbres ingeniosas para lograr entrar ahí. Es decir, que cuando criticamos al servicio secreto, y esto es, ojo, un ejercicio retórico, ¿eh? Cuando criticamos al servicio secreto, estamos sobredimensionando su eficacia y al mismo tiempo sacando de la ecuación al ingenio humano. Entonces, eso nos podría ayudar a entender todo esto. Ahora, yo quiero ir al punto que sé que muchos de ustedes quieren que se aborden. ¿Hay o no algo detrás para acabar con Donald Trump? Miren, desde el primer momento, y cuando digo el primer momento, me refiero al primer atentado. La respuesta es sí. No hay dudas de que hay un interés de acabar con Donald Trump. Lo que no podemos decir de forma ligera es que Joe Biden y Kamala Harris estén detrás de eso. No es que no lo estén. Es que no podemos decir eso ligeramente. Ahora, lo que sí queda claro, oigan bien, lo que sí queda claro es que a quienes están detrás de él no les afecta, no les perjudica, no les incomoda, no les preocupa que los demócratas se mantengan en el poder. Y a partir de ahí, saquen ustedes entonces sus propias conclusiones. Ahora, yo voy con otro dato. ¿Ustedes recuerdan a Thomas Matthew Cruz? ¿Lo recuerdan? El joven aquel de, a duras penas, veintitantos años, que pereció en el intento de eliminar a Trump aquel 13 de julio. Ustedes saben que el cuerpo de él lo cremaron. Y ese dato para mí es sospechoso, revelador y perturbador al mismo tiempo. ¿Y por qué motivo? Bueno, por algo muy simple. Una persona cremada es una persona a la cual, a nivel forense, no se le puede hacer un estudio toxicológico. Y cuando digo toxicológico, en este caso no me refiero a ir en busca de sustancias enteógenas o psicotrópicos, no, sino descubrir cualquier otra sustancia, por ejemplo, que someta a nulidad la voluntad individual a un punto tal que el cerebro de esa persona se convierta en una tabla rasa. O sea, que eso no es un asunto de drogas. No, 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 no. Vamos hablando aquí de sustancias que la gente usa por, entre comillas, placer para distraerse, disociarse de la realidad. No. Un examen toxicológico puede dar al traste con cualquier otra sustancia que revele que desde fuera se dio una interacción con el cerebro de esa persona. Punto uno. Punto número dos. Un estudio del cuerpo de ese muchacho, incluso su ADN, hubiese revelado qué tan Thomas Matthew Crookes era. Y en la formulación que acabo de hacer, lo que plasmo es básicamente el tema de la identidad. ¿Era esa persona realmente quien se dijo en los medios de comunicación? Usted vio hablando a los familiares de ese joven, ¿no? Usted vio una fílmica, usted vio un pietaje ahí. Ah, miren, esa es la casa de Thomas Matthew Crookes. Y el padre dijo esto tan, 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 tan. Pero más de ahí usted no sabe. ¿Cómo nos podemos percatar de que en efecto ese joven era un tal Thomas Matthew Crookes? De nuevo, este es un ejercicio hipotético. En todo caso, lo cierto es es que si usted crema un cuerpo, usted no podrá hacerle un estudio forense. Por ende, no podrá encontrar sustancias. Y tampoco podrá determinar si ese era en verdad el joven en cuestión. Recordemos que salió un Thomas Matthew Crookes o un nombre parecido en un video diciendo que no era él. y como desconociendo la gravedad de lo que pesaba sobre su nombre, para colmo lo hizo relajado, lo hizo distendido, lo hizo totalmente despreocupado y hasta culminó su video con una chanza. O sea, que ese joven, ese otro joven, no tenía la más mínima preocupación. Nunca pensó que el FBI podría ir tras él de mala manera. Ahora caigo con Ryan Wesley Wood. Vean lo que voy a decir. no se sorprendan ustedes, no se sorprendan si de alguna manera insólita esa persona que hoy tiene 58 años pierde la vida. Al más puro estilo Jack Ruby Lee Harvey Oswald. No se sorprendan si esa persona pierde la vida. Es lo que sigue en el libreto. Es lo que sigue. Ya Trump habló, el mensaje que ustedes imaginarán, dijo estar más fuerte que nunca, agradecido a Dios, etcétera, etcétera, no más de ahí, no más de ahí. Pero este hecho apenas comienza a revelar la punta de su iceberg y hay muchas cosas ya corriendo. Nuestro trabajo es filtrarlo todo y sacarlo óptimo. para mí hasta el momento lo más revelador es que no era una actividad pública, era una actividad privada, eso no era de conocimiento de las masas, ni siquiera de conocimiento de la gente que asistía al campo de golf en cuestión porque lo que queda básicamente es que el dueño del campo decidió él ese domingo vaya recrearse, ¿no? y se encontró con eso. ¿Cómo rayos Ryan Wesley Roof sabía que Trump iba a estar ese domingo a esa hora? Y ya de cómo él entró ahí pues ya usted sabe, o sea, o fue un error en efecto o sencillamente nosotros estamos sobredimensionando al servicio secreto y minimizando el ingenio humano que se recrea en las personas que deciden hacer este tipo de actos es decir eliminar físicamente a un expresidente y candidato de vuelta al poder suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado de estos 5 5 6 6 6 7 8 10 15 Gracias por ver el video.